Muchas veces cuando llegamos a casa con la alegría de ver a nuestra esposa y a nuestros hijos, las cosas no son como nosotros lo esperamos. En la voz de Paco Stanley escuchemos el poema del padre. Oye negra, te puedo hablar. Ya los chicos han dormido, así que, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos, con ese estribillo fijo de, ¡Ja, ja, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final al verme llegar a mí, lo ven entrar acá y ahí, y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja, apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía el defensor. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡Ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Mira, que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un perdón. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. En lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía. Que con esto no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle la pelota, que me saca canas verdes. La cama sin cenar, aburrido, mordelado. Mi madre me consolaba y yo, y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado, y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre. Porque el brillo de la madre es tan fuerte, que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo. Porque me miraba a su hijo el primer pantalón largo. Y sé, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo? Y ofrecerte mi cariño a todas horas. Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón. Porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. A cuesta te resucona. Mañana. Mañana será otro día.